Queridas hermanas, queridos hermanos, celebramos hoy la solemnidad de la Santísima Trinidad. El Catecismo de la Iglesia dice que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana, es el misterio de Dios en sí mismo. Por lo tanto, es perfectamente comprensible que no podamos nosotros conocer a Dios de una manera plena, porque si Él cupiera en nuestra cabeza, ya no sería Dios. Por eso hablamos del misterio de Dios, misterio que creemos porque Él nos ha dado la fe para creer y porque Dios mismo lo ha revelado parcialmente en el Antiguo Testamento y de manera explícita en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús aparece la voz del Padre, este es mi Hijo amado, la presencia del Hijo amado, Jesús, que está siendo bautizado, y el Espíritu Santo en forma de paloma. Se trata entonces de creer en el misterio de la Santísima Trinidad con la mayor profundidad posible para poder amar a Dios de manera completa. ¿En qué consiste el misterio y cómo podemos amar más a Dios? En la primera lectura de los Proverbios, la sabiduría de Dios dice, Cuando aún no había hecho el Señor la tierra ni los campos, ahí estaba yo. Pues esta sabiduría divina se acabará refiriendo a Cristo en el Nuevo Testamento. Jesucristo es la sabiduría del Padre, la palabra hecha carne que nos revela el camino hacia la santidad. El misterio nos dice que, siendo Dios uno, hay en Él tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la liturgia de hoy menciona reiteradamente a las tres personas. En la antífona de entrada, rezamos, Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ha tenido misericordia con nosotros. En la segunda lectura de San Pablo a los Romanos, hemos escuchado, Mantengámonos en paz con Dios, que es el Padre, por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Están pues mencionadas las tres personas. En el Aleluya hemos dicho, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y en el Evangelio de San Juan, Jesús dice a sus discípulos, Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena. Todo lo que tiene el Padre es mío. Jesús, por tanto, segunda persona de la Santísima Trinidad, está hablando del Espíritu Santo y del Padre. Parte importantísima de este misterio, que además nos maravilla, es lo que se llama la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma. Quiere decir que las tres personas divinas están en el alma en gracia del cristiano. Así lo decía en una encíclica el Papa León XIII. Por medio de la gracia, Dios inhabita en el alma justa, como en un templo, de un modo profundamente íntimo y singular. Es impresionante pensar, por tanto, que Dios nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté dentro de nosotros, inhabitando. Por eso, para crecer en el amor a Dios nuestro Señor, nos ayuda a tratar de manera específica a cada una de las personas de la Santísima Trinidad. El Papa Francisco decía en una ocasión, Dios es amor. No es un amor sentimental, emotivo, sino el amor del Padre que está en el origen de cada vida. El amor del Hijo que muere en la cruz y resucita. El amor del Espíritu que renueva al hombre y el mundo. Por tanto, si queremos tener vida espiritual, si queremos crecer en santidad y, por lo tanto, en el amor a Dios nuestro Señor, podemos fomentar ese trato con cada una de las tres personas. En primer lugar, con el Padre, con Dios Padre. Lo invocamos, nos referimos a Él. Cada vez que rezamos el Padre nuestro, nos situamos ante Él como hijos. Por eso le decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo. Esa relación filial con Dios nuestro Señor precisamente depende de su paternidad. Somos hijos de Dios. Así lo decía San José María. Es preciso convencerse de que Dios está junto a nosotros de continuo. Vivimos como si el Señor estuviera allá lejos, donde brillan las estrellas. Y no consideramos que también está siempre a nuestro lado. Y añadía, Y está como un Padre amoroso. A cada uno de nosotros nos quiere, más que todas las madres del mundo pueden querer a sus hijos. Este pensamiento nos ayuda, pues, a establecer una relación adecuada con Dios Padre, tratándolo como hijos que lo aman, que le deben todo, que le agradecen tantos bienes que les otorga. Después, el trato con el Hijo, con la segunda persona de la Santísima Trinidad, con Jesucristo nuestro Señor, a quien debemos de ver como un amigo y como un hermano. Por lo tanto, con quien podemos tener una gran cercanía de amistad y de fraternidad. Él es nuestro modelo, a Él es a quien hemos de imitar si queremos avanzar en este camino hacia la santidad. Y para ello procuramos identificarnos con Jesús, teniendo, como recomendaba San Pablo, sus mismos sentimientos en nuestro corazón. También, de manera privilegiada, podemos tratarlo en la Eucaristía, donde está realmente presente. Y, en tercer lugar, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, que es nuestro Santificador, que nos da esa luz que ilumina nuestro camino, que nos da esa fuerza para luchar en esta pelea que hemos de afrontar, principalmente, quizá, contra nosotros mismos, para ir venciendo esos obstáculos que se interponen en nuestra relación con Dios y también en nuestra relación con el prójimo. El Espíritu Santo nos da la fuerza para ir adelante en todo momento. Por eso lo invocamos y le decimos, ven, Espíritu Santo. Pues pidamosle a Dios nuestro Señor, que nos aumente la fe, porque la fe procede de Él. Y si le pedimos que nos la aumenta, Él nos escucha. Hagamos el propósito de tratar a cada una de las personas de la Santísima Trinidad. A Dios Padre como hijos, a Dios Hijo como hermanos y como amigos, y al Espíritu Santo, siendo dóciles a sus intervenciones en nuestra vida, a sus inspiraciones, para dejarlo actuar en esa labor suya de santificar nuestras almas. Y procuremos contar con quien mejor nos puede enseñar y ayudar a tratar a la Santísima Trinidad, la Virgen María, que es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo.